Número marcado es incorrecto, por favor confirmalo e inténtalo nuevamente Cinco, cinco, veintitrés, cuatrocientos y no me acuerdo más La grabadora me repite que no existe y que ya nunca te voy a encontrar Cinco, cinco, veintitrés, cuatrocientos y se lo dije mal Anda perdido, ni la flecha de cupido, ningún bata sabe dónde está Cinco veces le llamé, creo que tiene veintitrés Cuatro noches sin saber a dónde fue, a dónde fue Siete vidas buscaré, por las calles gritaré Que alguien diga a dónde fue, a dónde fue, a dónde fue Cinco, cinco, veintitrés, cuatrocientos y se lo dije mal Anda perdido, ni la flecha de cupido, ningún bata sabe dónde está Cinco, cinco, veintitrés, cuatrocientos y no me acuerdo más La grabadora me repite que no existe y que ya nunca te voy a encontrar Y esto es la electrocumbia con Chiquis y Raymix Tírate esa cumbia mi rey Esto es Chiquis y Raymix La luna nos vio bailar pegados, enamorados Solo un ratito, quisiera otro poquito Para que me des ese besito, para ver tu sonrisa despacito Que bailes y que te abres a ratos, así bonitos, súper contentos Cinco, cinco, veintitrés, cuatrocientos y no me acuerdo más La grabadora me repite que no existe y que ya nunca te voy a encontrar Cinco, cinco, veintitrés, cuatrocientos y se lo dije mal Anda perdido, ni la flecha de cupido, ningún bata sabe dónde está ¡Suscríbete al canal!